Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos y agradecido por las atenciones que nos dan para la discusión del Deporto Mateo. Aquí estamos, hasta este minuto, preparando ya el sorteo para la tercera ronda, que se va a efectuar dentro de unos minutos para decir a las nueve horas, a las veintiuna horas. ¿Están entrando ya en la etapa de semifinales de este campeonato nocturno? Semifinales solamente en la edición Super Senior, que juegan mañana y pasado los últimos cuatro equipos. Juegan ellos las semifinales y la final estaría jugándose en el día 4 de abril. Ahora, la cantidad de equipos, ¿era lo que ustedes tenían? Claro, la verdad que metimos los récords y nuestro equipo es bastante bueno porque superamos las metas que teníamos planificadas. Así que estamos muy contentos por eso y además de eso, el campeonato se ha llevado a efecto de una forma muy tranquila, los arbitrajes han sido bastante buenos y la gobernación de los jugadores y de los turnos y de toda la gente que está trabajando es bastante buena. Así que estamos muy contentos. ¿Tienen fecha ya más o menos de término del torneo nocturno? Claro, el día 4 de abril, que es el día viernes, estamos jugando las tres finales. Finales en Super Senior, Senior y en Honor. ¿Hay números azules, cifras azules, como se decía? ¿Cómo? ¿Para los clubes hay cifras azules, positivos a todos los que se han? De todas maneras, sí, estamos con números azules. Lo digo como en comparación de los otros años. Estamos con cifras azules desde luego, ya hace muchos días atrás. No hagan de caer un poquito el público, seguramente por el frío, pero esa es la parte que tenemos más baja. Pero estamos muy tranquilos, muy conformes y al final vamos a rematar de buena forma en beneficio de toda la institución afiliada a la Asociación Barón. Como comisión y como organización de este nocturno, ¿qué pasa con la Asociación del Fútbol después que ustedes terminen el torneo? ¿Continúan ustedes provisoriamente o los presidentes de los clubes van a determinar el futuro de la Asociación del Fútbol? La verdad que yo me siento muy orgulloso de haber asumido esta responsabilidad. Para mí, nueva, no tenía esta experiencia. He estado trabajando para la Asociación y para el nocturno, pero la primera vez que estamos a cargo de esto es un equipo bastante bueno. Las cosas están un poco muy distintas respecto a campeonatos anteriores. Hay una transparencia total. Y las cosas se están haciendo bastante bien porque todos tenemos ganas, todos tenemos ánimo y todos tenemos una disposición de colaborar porque todo el mundo sabe que las cosas se están haciendo bien. Y respecto a la segunda pregunta que usted me hace, nosotros terminamos nuestra función el día 4 de abril, que es ficha de clausura del nocturno. Y ya posteriormente seguirán la directiva de la Asociación, que siguió con sus reuniones, a pesar de que no lo hemos visto últimamente. La directiva se ha perdido durante todos estos meses. Nos parece bastante extraño porque hay cosas que planificar, que hacer para el campeonato, pero no me corresponde a mí hablar ni criticar esa parte. Solamente estamos muy extrañados, muy sorprendidos, porque la directiva de la Asociación no se ha hecho presente aquí en la Asociación. Se lo preguntaba porque a nosotros como medio de comunicación, como generación deportiva, nos preguntaban a través de las redes sociales también que aparentemente la directiva había renunciado, que el presidente ya no volvía más. Por eso era más directamente la pregunta. Sabemos que ustedes son la comisión del nocturno, pero pensábamos que a lo mejor tenían mayor información respecto a esta situación, que a lo más llama la atención de que va a comenzar el campeonato después del 4 de abril y que nadie tenga idea. Los mismos clubes, cada uno le preguntan, tampoco están en conocimiento. Claro, ignoro esa parte yo de que la directiva antes haya renunciado, está mucho renunciado, tenga intenciones de renunciar. La verdad que si mi pregunta fuera muy personal, yo creo que lo que tienen que hacer ellos es dar un paso al lado porque la gestión de ellos ha sido, no digo nefasta, muy mala. Eso por un lado. Pero independiente de eso, el hecho de que el campeonato nocturno termine el día 4 de abril no significa que el campeonato normal debería empezarse después de esa fecha. El campeonato normal debería haberse iniciado ya en estos minutos, por lo menos con los infantiles o algunas divisiones, pero deberían haberse echado las bases y todavía no están echadas esas bases. Entonces no tenemos idea de qué es lo que va a ocurrir. Como que esta situación está un poco acéfala. No tenemos una cabeza que se organiza. ¿Te preocupa de todas maneras eso? Obviamente que sí, obviamente que sí. Estamos todos muy preocupados. Todos los clubes, incluso la Comisión de Visión de la Cuenta, ha llamado para este viernes a una reunión, en la cual obviamente transitaba la directiva, pero si no están ellos, se va a hacer con las personas que están y vamos a ver qué medida vamos a tomar, porque está pasando el tiempo, ya se nos está yendo marzo, y hasta este minuto no tenemos idea, no tenemos claramente qué es lo que va a pasar con la asociación. Si le pidieran por parte de los clubes que ustedes formaran una comisión para formar esta asociación de fútbol, ¿estarían dispuestos por lo menos a arrancar para que la asociación no se disuelva o no desaparezca como desapareció la Alfeo Guillén Morado, que también fue por tema de dirigentes? Mire, yo llegué aquí a la asociación de fútbol del año 1957. Llevo hartos años trabajando, para mí mi orgullo y lo que más quiero es mi club, al cual soy presidente, y mi asociación, que es mi entemadre de lana. No me gustaría que ocurriera algo parecido y esto tuviera un caos o tuviera un final trágico, pero en lo personal yo no estaría en condiciones de asumir ningún tipo de cargo porque hay que modificar muchas cosas y en este minuto estoy abogado solamente al campeonato nocturno que está saliendo bastante bien, pero lo que resta alguna diligencia en la asociación previamente tal, lo veo muy difícil que yo pueda asumir un cargo así. ¿Por el tema de su empresa o tal vez por problemas de familia? Porque me imagino que la familia no está apoyando al 100% con las familias. En mi familia me voy a, gracias a Dios, yo tengo mi empresa, pero estoy jubilado, tengo tiempo suficiente, pero yo tengo una forma de trabajar que no está de acuerdo con ciertos rangos que no nos cuesta, a mi manera de parecer, lo más correcto. ¿Cuál sería el mensaje para la gente, los hinchas, para los clubes de la asociación de fútbol de Barón? Bueno, yo le estoy pidiendo siempre la unión, porque aquí en este minuto siempre estamos tratando de unirlo entre todos, siempre estamos conversando, la idea siempre es hacer progresos, esta cancha es rica, esta cancha es grande, esta cancha tiene comodidades, tiene un montón de cosas que otras asociaciones no tienen, entonces somos la única cancha de compactos sintéticos en Valparaíso, por lo tanto somos uno de los mejores que hay y tenemos la buena disponibilidad y disposición de la municipalidad que nos está entregando la cancha que se llama cualquier tipo de venta, entonces tenemos algo que es muy rico y que no sabemos explotarlo. No sabemos explotarlo, distintos problemas que nos da la pena mencionar en este minuto. Muy amable, muchas gracias a Leo. ¡Gracias a Leo!